A mí, a mí me parece, ¿por qué, por qué me falta todo? A mí, a mí me parece, la luna brilla sobre el mar, estoy sola aquí. A mí, a mí me parece, ¿por qué, por qué me falta todo? A mí, a mí me parece, la luna brilla sobre el mar, estoy sola aquí. Por la mañana, pregúntame un favor, ¿por qué mañana te quiero todo amor? Por la mañana, la vida no existe, no existe, si me faltas tú. Por la mañana, pregúntame un favor, ¿por qué mañana te quiero todo amor? Por la mañana, la vida no existe, no existe, si me faltas tú. A mí, a mí me parece, ¿por qué, por qué me falta todo? A mí, a mí me parece, la luna brilla sobre el mar, estoy sola aquí. A mí, a mí, a mí me parece, ¿por qué, por qué me falta todo? A mí, a mí me parece, la luna brilla sobre el mar, estoy sola aquí. Por la mañana, pregúntame un favor, ¿por qué mañana te quiero todo amor? Por la mañana, la vida no existe, no existe, si me faltas tú. Por la mañana, pregúntame un favor, ¿por qué mañana te quiero todo amor? Por la mañana, la vida no existe, no existe, si me faltas tú. Por la mañana, pregúntame un favor, ¿por qué mañana te quiero todo amor? Por la mañana, la vida no existe, no existe, si me faltas tú. Por la mañana, pregúntame un favor, ¿por qué mañana te quiero todo amor? Por la mañana, pregúntame un favor, por la mañana, la vida no existe, si me faltas tú.